Música Los saludamos, amigas y amigos de Canal UCR Este canal que se paga con los impuestos que tributan los habitantes de este país Y donde los temas de género nos parecen muy importantes Y las economistas de la Escuela de Economía o del Centro Centroamericano de Población Nos parecen muy importantes Yo tengo el privilegio de tener hoy con nosotros a Laura Blanco y a Pamela Jiménez Yo sé que a Pamela le preferiría que yo dijera su segundo apellido Pero como no lo recuerdo voy a regresar una vez que el canal nos invite a hacerlo Música Laura Blanco es una economista muy creativa Y hace cosas con frecuencia de género pero no únicamente Con métodos econométricos que Pamela Jiménez si entendería Y no le diga a nadie pero yo creo que yo no Y se metió con un ámbito muy complejo Que es la encuesta nacional reproductiva Donde el Centro Centroamericano de Población fue uno de los coadyuvantes Y llegó a unos resultados muy interesantes Empecemos a decir las cosas más importantes que usted encontró en su investigación Laura Bueno, primero gracias por la invitación Y efectivamente yo estoy haciendo una investigación con la encuesta nacional de salud sexual y reproductiva La del 2010 y la del 2015 Que básicamente recoge, recolecta información sobre el comportamiento sexual de las personas Y lo que yo quería hacer era hacer una estimación sobre la demanda reproductiva Es decir, cuál es la cantidad, el tamaño de la descendencia que las personas quisieran tener por un lado Y luego las que efectivamente tienen Entonces por un lado tenemos las preferencias Y por otro lo que es la demanda efectiva, la que vemos Y bueno, se generaron varios resultados interesantes El primero yo creo que es que hay una diferencia Que es estadísticamente significativa Entre las preferencias reproductivas de las personas y la demanda observada Entonces cuando se le pregunta a la gente Cuál es la cantidad de hijas e hijos que quisiera tener En promedio la gente responde que son dos En realidad el promedio es 2.5 hijos Cuando se mida cuántos tienen menos hijos En promedio Luego si los vemos a lo largo de la edad A partir de los 35 a 39 años Las mujeres ya empiezan a tener más hijos de los que efectivamente querían tener Y hay también diferencias con respecto a las preferencias entre mujeres y hombres Los hombres quisieran tener más hijos que las mujeres Lo cual no es de extrañar porque Los costos de la reproducción recaen mayoritariamente sobre las mujeres Entonces tiene sentido que las mujeres decidan o quieran tener menos hijos Ese es el primer resultado Luego cuando observamos cuántos hijos tienen Resulta que las mujeres reportan tener Medio hijo más que los hombres ¿Verdad? Y esa diferencia es significativa Entonces ese también es un resultado muy importante Bueno ya que usted mencionó el medio Voy a interrumpirla ahí Que es Eso del medio hijo no es un hijo que tiene solo La parte derecha Sino que es un resultado de la estadística Claro La mitad de 3 es 1.5 No es ni 2 ni 1 Es 1.5 Exacto Eso es lo que la doctora Blanco está diciendo Y entonces bueno Hay una de las preguntas Es que está pasando con esa diferencia Porque una esperaría que tanto mujeres y hombres reporten la misma cantidad de hijos Es decir para reproducirse necesito de un hombre y de una mujer Entonces deberían en promedio reportar la misma cantidad de hijos Y a mí me parece que Eso probablemente esté asociado con las tasas de abandono Que se reportan en este país Que son altas ¿Verdad? Hay unos trabajos de Rosero Por ejemplo de Don Luis Rosero Que dicen Que más o menos Un tercio de las mujeres que tienen hijos solteros Y luego reportan que fueron abandonadas por su pareja Entonces no sería de extrañar Que luego cuando le pregunten a los hombres Esos hombres no están realmente reportando la cantidad de hijos que tienen ¿Verdad? Otro de los resultados interesantes que teníamos en la investigación Era que estábamos contrastando dos teorías diferentes Una es desde una perspectiva más biologicista Que nos dice que la gente se reproduce básicamente inercialmente ¿Verdad? Hay criterios que son biológicos Y entonces se hace un análisis costo-beneficio desde la biología Y la gente decide reproducirse Para mantener la especie Y lo que se anda buscando es tener dos descendientes Que son los que permiten mantener la especie ¿Verdad? Y entonces en ese caso lo que veríamos es que Por ejemplo las mujeres con más O los hombres también con más parejas Van a tener más hijos Porque están diversificando ¿Verdad? Las probabilidades genéticas Que las personas que tienden a tener hijos o hijas que mueren pequeñas Entonces luego tienden a sustituirlas O se reproducen mucho para contabilizar Por ejemplo la probabilidad de que vayan a morir después Y entonces ahí también uno observaría más hijos Eso es como una visión muy biologicista de la historia Y por otro lado, por el lado de la economía Tenemos el modelo de cantidad-calidad de Becker Que básicamente lo que nos dice es que Cuando las personas deciden reproducirse Lo que se está haciendo es un balance Entre el costo-beneficio que tienen para la persona ¿Verdad? De y hay un intercambio entre la cantidad Y la calidad de hijas o hijos que una quisiera tener Entonces entre más hijas tenga yo Menos calidad les puedo dar Entre menos hijas tenga Mayor es la calidad que les puedo dar Y la gente decide con respecto a esas preferencias Ahí lo que esperaríamos es que por ejemplo La gente con mayor educación Tenga unas preferencias por mayor calidad de hijos Y entonces tenga menos hijos ¿Verdad? ¿Perdón? Sí, son menos Y entonces, bueno Y cuando lo contrastamos Nos da un resultado muy interesante Por un lado pareciera que las preferencias son muy fijas Es decir, cuando se le pregunta a la gente El 45% de las personas dice Yo quisiera tener dos hijas o hijos ¿Verdad? Y es como muy estático No pareciera variar Más que por ciertos criterios Que parecieran responder más A temas culturales Es decir, el nivel de conservadurismo De una persona La no religiosidad Las personas menos religiosas Quieren, reportan Desear tener menos hijos Las personas más conservadoras Quisieran tener más hijos El tema de la pérdida de hijos ¿Verdad? Si yo sufrí Porque perdí hijos antes Entonces sí reporto Querer más hijos Que el resto de la gente Y ahí pareciera Como que las preferencias son muy fijas Pero cuando vamos a ver La demanda efectiva Es decir, no lo que yo quisiera tener Sino lo que realmente tengo Resulta que esos Parecieron responder más Al modelo de capital humano Y entonces, por ejemplo Entre más educación Empieza a disminuir La cantidad de hijos que tienen Hasta cierto nivel Porque la gente más educada Tiene más riqueza Y entonces hay un efecto de riqueza Que hace que demanden más hijos Entonces en realidad Tiene una forma como de U ¿Verdad? Y ahí también La no religiosidad También es determinante Para saber si una persona Se va a reproducir o no Pero no para saber Cuántos hijos va a tener Igual que la educación sexual La educación sexual Es importante para Determinar el momento En que se tienen hijos Y si se tienen o no Se tienen hijos Pero no para cuántos hijos Se quieren tener Entonces ahí lo que nos están diciendo Es que la educación sexual Es un instrumento Para poder coordinar Los momentos De los partos ¿Verdad? Y poder ajustar las preferencias Con las decisiones reproductivas Que se tienen Pero no inciden realmente Sobre las preferencias Pero posiblemente Es un tema más De poder y control Sí Sí, probablemente Porque los tendré Esperaré más tiempo Para tenerlos Los tendré cuando Me siento más cómoda Para tenerlos Etcétera Sí, inclusive Si muy cerca O muy separado Sí, le permite Coordinar los momentos De los nacimientos Efectivamente Y profesora Blanco Con esos hallazgos ¿Hacia dónde quiere usted Continuar su investigación? Bueno, ahorita estamos Estoy como En una investigación intermedia Entre dos Esta que cerró Que tenía que ver Con la demanda reproductiva Y la siguiente investigación Que tenemos registrada En la Vicerrectoría De investigación Tiene que ver con La cuantificación De las ganancias Del emparejamiento ¿Verdad? Es decir ¿Cuánto es Que la gente Gana Al vivir en pareja? Por ahorros En la creación De economías De escala En compartir Bienes públicos Etcétera Porque eso luego Tiene que ver Con las relaciones De poder Y la distribución Que se hace A lo interno Del hogar Ahora En medio De las dos Investigaciones Y a partir De esta que dice Sobre demanda reproductiva Y trabajando Con la encuesta De salud sexual Y reproductiva Por curiosidad Yo me había puesto A estimar Cuál es el nivel De abuso sexual En el país No el reportado En la encuesta Sino el Que sería Digamos Determinado legalmente A partir de La ley Sobre abuso sexual Y en particular Con las relaciones Impropias Con personas Menores de edad Y entonces Me puse a cuantificarla Y me da un dato Pues bastante Alarmante Me parece a mí Alrededor del 25% Similar para mujeres Y hombres Y eso es un tema Que tiene que ver También con Las relaciones De poder Que se establecen Entre las parejas Y en el hogar Entonces ahorita Estoy en medio De esas dos Investigaciones Intentando cuantificar Esas relaciones Impropias Que tenemos En particular Porque Cuando se le pregunta La encuesta Le pregunta A las personas No tenemos El historial Sexual Completo Sino que se tiene Información Sobre las primeras Relaciones sexual Y las relaciones De los últimos 12 meses Entonces Realmente no se puede Reconstruir El historial sexual Eso quiere decir Que la estimación Que una tenga Es Lo más conservador Posible Y sin embargo Me parece que es Un número muy alto Entonces Estamos Estamos trabajando En la medicación De ese indicador Y en intentar Establecer Qué relación Tienen con las variables Asociadas al modelo De capital humano Y con variables Asociadas a factores Culturales También Para ver si se puede Generar Para ver si se puede generar Algún tipo De perfil De donde están Esas relaciones Y a donde está La normalización Que ese es otro De los temas Que pareciera Que la base de datos Nos tira señales Sobre El grado De normalización Que hay De esas relaciones Porque cuando Se le pregunta A las personas Es decir Cuando yo la construyo Me da ese indicador Cuando se le pregunta A las personas Si han sido víctimas De abuso sexual El porcentaje Que lo reporta Es muy poquito Es apenas como El 10% De ese 20% Que yo tengo ahí Entonces quiere decir Que los otros casos Aunque legalmente Sean Estadísticas de abuso sexual La gente no las percibe De esa forma Bueno Nos queda un minuto Pero me parece Que hay una cierta lógica En que Esos temas Con frecuencia Reconocer Reconocerlos Debe tener Una problemática Y ya me comí Parte de su último minuto Indudablemente Ese es un problema Es un problema De medición Pero nos da una Es un pequeño espejo Para hacer una medición Sobre cómo está la sociedad Y cómo están Las relaciones de poder Y cómo se construyen Esas relaciones de poder A lo interno del hogar Bueno Vamos a poder Continuar No en una relación De poder Sino con el programa Que una vez Que el canal Nos invite a hacerlo Regresamos Continuamos Amigas y amigos Aprendiendo de Las investigadoras Del Centro Centroamericano De Población Para que Don Jorge Vargas No se Moleste Reconoceremos que Doña Pamela Es también Investigadora En el En el Estado De la Nación Y hace cosas Muy diferentes De las que va a hablar Por lo que yo entiendo Ahí Aunque posiblemente Hace muchas cosas Doña Pamela Estudió Con Don Luis Rosero En más de un sentido Y Yo diría que Don Luis Es comillas El descubridor Y eso no es Eso no es correcto Decirlo así Del Bono demográfico Y Doña Pamela Es de alguna manera La descubridora Del bono de género Y Muy rápidamente El bono En parte Lo que hace Es que nos permite Hacer Casi hacer Chocolate Sin cacao O sea Permite Crear un espacio Donde en principio No está Y Don Luis Encontró Una Parte Y Doña Pamela Encontró la otra Cuéntenos de eso Y otras cosas Que usted ha estado haciendo En el Centro Centroamericano De población Bueno Efectivamente El tema Del bono demográfico Y el bono de género Es un tema Que hemos estado Desarrollando Desde hace varios años En el Centro Centroamericano Población Y entonces ¿En qué consiste El bono demográfico? El bono demográfico Es una etapa En la historia De Costa Rica En el que crece Más rápidamente La población En edad de trabajar Respecto a la población Económicamente dependiente Niños Y personas Adultas Mayores Principalmente Es una ventana De oportunidad Que se puede Materializar O no En Costa Rica Estamos prácticamente Terminando el bono demográfico Y cuando vemos Las estadísticas En nuestro desempeño En materia económica Productiva Y en materia educativa Podríamos decir Que Costa Rica No aprovechó Esa ventana De oportunidad Porque es una oportunidad Que depende De que las políticas Públicas Materialice Ni le den las oportunidades A las personas Para que efectivamente Tengamos lo que tuvieron Los tigres asiáticos Por ejemplo ¿Qué es el bono de género? El bono de género Es otra ventana De oportunidad Que existe Que si el país Lograra Una paridad De género En materia De mercado laboral Se podría generar Un importante Crecimiento Económico Las estimaciones Que se han realizado Por Cepal Y otras entidades Estiman que el bono De género Y para Costa Rica Es el caso Tiene el tamaño Potencial De ser igual de grande Que el bono demográfico ¿Qué es lo que nos dice esto? De que si Costa Rica Lograra implementar Las políticas de género Adecuadas Y en otras materias En temas de cuido Por ejemplo Para que las mujeres Incrementaran Su participación laboral Esto nos daría Un crecimiento Importante En materia productiva Pero que además Podría compensar Los efectos negativos Del envejecimiento Poblacional ¿Por qué? Porque ya Costa Rica Está finalizando Su transición demográfica Y ya ahora Lo que tenemos que hablar Es del envejecimiento Poblacional Y los retos Que eso significa En materia De finanzas públicas ¿Por qué? Porque el sistema De pensiones Y el sistema De salud Ambos Ya desde hace Varios años Crecen más rápidamente La población Que demanda Estos servicios Respecto a la población Que aporta A las cargas sociales Con que se financian Estos sistemas ¿Cuál es el tema? El tema es Que lo que vemos Es que el bono De género Costa Rica No ha implementado Las políticas públicas Adecuadas Y pareciera que también Lo vamos a desaprovechar ¿Por qué? Vemos que la tasa De participación femenina Ha sufrido un estancamiento Incluso una reducción Menos del 50% De las mujeres En edad de trabajar Están incorporadas Al mercado laboral Pero ahí Cuando uno empieza A explorar Un poco más fino Empieza a ver Que no nos calzan Las cifras ¿Por qué? Porque vemos Que las mujeres Tienen un mejor Perfil educativo Que los hombres Pero vemos Que las mujeres Que están desempleadas Tienen un mejor Perfil educativo Pero una gran parte Está concentrada En las edades Reproductivas Y entonces Aquí las políticas Públicas O la falta De políticas públicas En ciertas áreas Ha limitado Que las mujeres Se incorporen Con mayor intensidad Al mercado laboral Por ejemplo El tema De trabajo doméstico No remunerado Todas aquellas tareas Que se realizan En el hogar Y que no reciben Una remuneración Pero son producción Cocinar Lavar Limpiar A planchar El 75% De esas tareas Son en promedio Realizadas por mujeres Y cuando vemos Cuido Que es una de las tres Más difícil de delegar Vemos que es Una cifra muy similar 73% Del cuido Que se realiza En los hogares De Costa Rica Es realizado por mujeres Por cierto Déjenme interrumpir La de doña Framela Que es El cuido Uno pensaría Que básicamente Está pensando Y sobre todo Por el tema De edad reproductiva Uno pensaría Que son los niños Pero no Yo afortunadamente Y tocaría madera Si creyera en eso Afortunadamente Todavía no requiero cuido Pero la pregunta es A partir de cuándo Lo voy a requerir Y eso Y de nuevo ¿Quién me va a cuidar En el caso promedio? Una mujer Y justamente Ese es el tema Vemos que la mayor parte Del cuido infantil Lo realizan mujeres Esto claramente Limita las oportunidades De que las mujeres Se incorporen En el mercado laboral Y dado el acelerado Proceso de envejecimiento De la población ¿Quiénes van a cuidar A los adultos mayores? Van a ser mujeres Si el país No cambia Ciertas políticas Existe una red De cuido infantil Pero no es De cobertura universal En todo el territorio Y solo aplica Donde existe Para mujeres En condición de pobreza Las mujeres Ponen a sus hijos En la red de cuido Las mujeres En condición de pobreza Salen a trabajar Porque ahora sus hijos Están en una red de cuido infantil Pública Pero de pronto Al año siguiente Cuando le hacen la evaluación Claramente ya no está En condición de pobreza Porque estaba trabajando Y entonces le dicen Chao Su hijo Ya no puede estar En esta red de cuido infantil Entonces al menos Tenemos que incrementar La cobertura verticalmente A mujeres No solo en condición de pobreza Sino también vulnerables Y además en todo el territorio Y eso es lo que En este país No se ha visto Y con el acelerado Proceso de envejecimiento ¿Quiénes van a ser Los que van a cuidar A los adultos mayores? Mujeres Porque si tenemos limitaciones En red de cuido infantil Todavía tenemos más limitaciones En red de cuido Para adultos mayores Ahora No solo en esas áreas Hay limitaciones La legislación costarricense Le dice a las mujeres Usted es la encargada De cuidar a los hijos ¿Por qué? Porque existe una licencia De maternidad Que sí En otros países no existe Pero no hay una licencia De paternidad Y eso O eso De entrada Genera una discriminación A las mujeres En la contratación Porque los empresarios O las personas Que contratan Ven a una mujer Y dicen No, es que está En edad reproductiva No la voy a contratar Porque probablemente Va a quedar embarazada Y le tengo que dar Una licencia de maternidad Prefiero contratar A un hombre Pero si hubiera Una licencia De paternidad En sector privado Y público Porque solo en ciertos Sectores Hay del sector público No habría Esa discriminación De entrada Entonces Hay cosas Que el país Puede hacer Pero hasta el momento No pareciera Que estuviéramos Aprovechando Este bono de género Que pues Tiene una fecha O sea Expira en los próximos años Es fundamental Identificar estos temas Es un tema importante Porque si Vemos El país está preocupado Por las tasas De desempleo Y ocupa más personas Que están trabajando Cuando vemos Las tasas De participación De los hombres En las edades De mayor incorporación Están cercanas Al máximo 90% Es muy difícil Que más hombres Se incorporen A la fuerza laboral ¿Por qué? Porque los que no están Son por condiciones De enfermedad O cuestiones De discapacidad Pero en las mujeres Vemos que en esas edades En que tienen La mayor capacidad De trabajar Menos del 50% Están trabajando Y además Se retiran temprano Del mercado laboral ¿Por qué? A veces Para cuidar Nietos Por ejemplo Entonces Es fundamental Que el país Revise estas políticas ¿Para qué? Para lograr Aprovechar Lo que nos queda De este bono de género Por cierto Una de las medidas Parecería Que la simetría De que la edad De jubilación De las mujeres Y de los hombres Es diferente Me parece Que doña Pamela Está sugiriendo Y mejor se lo pregunto A ella Que la tengo aquí Presente Debería Deberían las dos Ser de 70 años Yo tengo 72 De manera Que no veo Ningún problema De que la gente Se jubile a los 70 años Pero los dos géneros Sería más o menos eso Bueno El tema es que no es Ni siquiera por una cuestión legal Vemos que desde los 50 años Ya se empieza a caer Rápidamente La participación De las mujeres O sea Esto va más allá De un tema De que si me puedo O no pensionar Es de que por cuestiones Personales Me retiro Del mercado laboral En la encuesta Continua de empleo Hay una pregunta Que para mí Es muy interesante Y le preguntan A las personas Que están desempleadas El motivo De por qué Están desempleadas Y vemos Que una tercera parte De las mujeres Que están desempleadas Tienen experiencia Pero dicen Que están desempleadas Por razones personales No es por una razón De mercado No es porque Las despidieron No es porque La empresa cerró Sino por razones Personales Y ahí Parte de esas razones Es cuido infantil Y cuido De otras personas Para los hombres Esta proporción Es menor del 20% La mayor parte De los hombres Que están desempleados Tienen experiencia Y están desempleados Por razones De mercado La empresa cerró Problemas En el crecimiento De las empresas Este tipo de cosas Que es un desempleo Más friccional Nos quedan Dos minutos Y voy a hacer Una canallada Yo soy muy capaz De hacer canallada Si ustedes que me conocen Saben que es así Me parece Que el centro Centroamericano De población Donde se hace Esta investigación Es más Es un Laboratorio De investigación El Estado De la Nación Es más Una instancia Propositiva De medidas No es que No es que El Estado De la Nación Propone cosas Pero entre otras Le puede hablar Al oído A Conare Que es uno De los entes Más ricos De este país Se maneja Un presupuesto Muy grande Y además Tiene un 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 reconocimiento De la sociedad Muy importante A ver Esa es una pregunta Que aplica Para el tema De género Y para todo Lo que publica El Estado De la Nación Porque es la pregunta Que siempre nos hacen Pero ustedes No les hacen caso Estos temas De género Y de participación Y de bono género Fueron publicados Hace como dos años En el informe Estado de la Nación No ha sido ajeno Para el programa Y el informe Lo conoce El Presidente De la República En el momento Y lo conocen Los diputados Sin embargo Claramente No ha sido Un tema Prioritario En los últimos años Incrementar La cobertura Ni discutir El tema De licencias De paternidad Ahora Uno entiende En un contexto De déficit fiscal Superior al 6% Es muy poco Sexy Estar hablando De incrementar Las transferencias Para los programas De cuidado infantil Nos han escuchado Pero no necesariamente Nos hacen caso Pero eso Aplica para estos temas Y para todos los temas En general Que publica El Estado de la Nación En algunos casos Hemos tenido éxito Pero no siempre sucede Nosotros lo tratamos De plantear Y es un tema Que en la administración Anterior Me parece Que con la ministra Alejandra Mora Escuchaba El Presidente Escuchaba mucho Ese tema Justamente Del tema Del tema De género Y Costa Rica Fue sede De un panel De alto nivel De género Y de mejoras En políticas De género Pero en realidad No ha habido Ninguna política Específica Para el caso De Costa Rica O sea Hemos sido sede De la discusión Nacional De internacional Pero no es que Costa Rica Ha implementado Una política Específica Hay un tema Se promueven O sea Por ejemplo Se promueven Y se crean Programas De emprendedurismo Pero no necesariamente Esto ayuda Que las mujeres Se incorporen Al mercado Pues a las amigas Amigos Les vamos a proponer Que en la próxima semana Nos escuchen En los mismos tiempos Y circunstancias Sobre otro tema Y yo creo Que se sugiere Esta conversación De que Debo invitarlas De nuevo Muchas gracias Gracias